Hola a todos, bienvenidos aquí en un vídeo de hoy, donde vamos a presentar la descripción del 10 de las mejores aplicaciones que han venido saliendo o apareciendo y grandes discursos en la App Store para iOS. FilmDi es una aplicación que te permite agregar diferentes fuentes de noticias para recibir actuación en el mismo momento en el que se publiquen todos los artículos y todos los sucesos que vayan ocurriendo en un día. Vamos a poder organizar en categorías, usar el buscador para agregar bien los términos, consumir el símbolo de tecnología, noticias, noticias, etc. y recibirlo todo en una misma pantalla, en la misma aplicación de la App Store. Una aplicación muy bien diseñada en una parte de la App Store. Duolingo es sin duda una de las mejores aplicaciones, símbolo mejor, para aprender idiomas con nuestro artículo. Dispone de una enorme cantidad de ejercicios de todo tipo, para aprender vocabulario, para reivindicar el significado de expresiones y también para aprender semántica. Vamos a tener una gran cantidad de ejercicios en nuestra disposición y además con un sistema de incentivos que nos motivará a seguir aprendiendo. VSEC OK es la mejor aplicación de fotografía para iPhone con los resultados profesionales que podemos conseguir con ella. A base de una serie de presets, vamos a poder aplicar diferentes estilos, diferentes originales únicos a nuestras imágenes. Todo ello pudiendo graduar y también modificar diferentes aspectos de nuestras fotografías. Después, todas las fotos las podremos compartir en nuestras redes sociales, como veréis, en un acabado espectacular. Sin duda, muy recomendable. La aplicación que nos hay, nos va a evitar llevar un montón de guías de viaje en nuestra mochila. Supone que la guía de viaje en sí, dentro de la guía, porque tiene un buscador en el cual vamos a poder encontrar todo tipo de lugares y ciudades a las que vamos a visitar. Si queramos información de preguntas, nos vamos a poder incluso preparar todo el vídeo para que descubra información turística de los momentos, pero también de lugares y de lugares como restaurantes, como tiendas, etc. Lo mejor es que vamos a estudiar los momentos que nos hemos estudiado a niños, retos de a los que van a estar hoy y que nos van a ayudar a encontrar mejores saludables para disfrutar de los momentos de los restaurantes. Y como opciones mágicas, es una aplicación para niños que la educazón y la educazón a las que se va a ayudar. Es muy importante en esta aplicación que sea así, porque los niños se van a mostrar mucho más motivados y dispuestos a aprender, por ejemplo, como en esta aplicación, la relación y asimilar el funcionamiento de distintos elementos que van a tener un prioritario en un espacio de cuídos de las familias. Es un nuevo interesante de la aplicación que cuenta con los pantalones de su grupo para los padres. Es una técnica de navaja suya para la productividad de nuestro aire. Va a estar segurizando todo el mundo, por lo cual, todo lo que vamos a hacer, podemos apoyar en nuestro alma, en nuestros emociones, en el uso de la web, podemos crear monotas y proyectos para cualquier persona, como para el viaje, crear un proyecto, simplemente apuntar ideas de su trabajo para nuestra serie de ventaja, pero también podemos capturar las células o descapturado con lo hacías que hay. Son imógenlas, el otro ejemplo, puede capturar el bajo, en las ventas de música profesionales, incluso nos permitirá un gran tipo de negocio de los productos, 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 los productos. En este caso podemos decir que el número de aplicaciones de las llaves han tenido un rendimiento con la destaca, un par de 150 millones visuales en todo el mundo, la app es una aplicación fotográfica que nos va a permitir compartir fotos y vídeos tan sencillo como pulsando un botón, eso se sugera a nuestra realidad menos, pero además podemos compartir la ayuda de las llaves de las llaves de Facebook y de ampliarme en general. Una de sus principales ventajas es la posibilidad de aplicar features de manera muy sencilla y crear imágenes amólicas. También cuenta con un agarrado de mensajería directa, mensajería privada, en la que podemos establecer conversaciones al lado de las imágenes de usuarios completos. Una aplicación, sin duda, con mucho dinero. Moneyker es una aplicación de finanzas personales que nos va a ayudar a ahorrar con nuestro ajo. Simplemente con una pantalla de inicio nos va a permitir introducir todos los movimientos de dinero que podemos hacer, lo que daría a los ingresos o a los gastos. La aplicación nos va a reunir una serie de estadísticas y de tablas que nos va a dar un vistazo, dónde está, dónde se va a ir a estudiar, permitiéndonos así de esa manera ojal, que en realidad estará o animado, porque hay una aplicación muy interesante de finanzas que nos va a ayudar a hacer una duda en nuestro ajo y a día, en nuestro gasto a ahorrar dinero. En todo momento es una aplicación de la única que se va a permitir nuestro entrenador, que se va a permitir nuestro entrenador, que se va a ayudar a todos los barreros, tanto como sea, corriendo, bicicleta, en diferentes deportes, que están casi todos en su lista de deportes compatibles. Nos va a medir la velocidad, el ritmo, incluso nuestra frecuencia cardíaca si tenemos un sensor compatible, para luego mostrarnos estadísticas que nos ayudarán a mejorar nuestro estado físico y nuestros entrenamientos. Dispone de una gran cantidad de opciones, siempre basándose en el GPS, en la localización de nuestro iPhone, para mostrarnos nuestros recorridos en el mapa. Por último, os mostramos la aplicación que nosotros consideramos como la más sorprendente que hemos encontrado para iPhone. Flightradar24 es una aplicación que nos permitirá encontrar toda la información de los vuelos comerciales que estén volando en estos mismos momentos. Nos permitirá encontrar información de cualquier avión, de cualquier línea, con tan solo buscar en el mapa, tocar el avión y allí encontraremos toda la ficha de datos. Incluso veremos en realidad aumentada lo que está viendo el piloto, pudiendo ver incluso el despegue del avión, el aterrizaje o simplemente por donde está volando. También tenemos la posibilidad de utilizar la realidad aumentada para que, enfocando con nuestro iPhone al cielo, veamos todos los aviones que están sobrevolándonos y ver la misma información que encontramos en la visión de mapa. Todos los datos a nuestro alcance. Terminamos el ranking de las mejores aplicaciones para iPhone. Seguro que vosotros tenéis vuestras propias aplicaciones que consideráis súper útiles. Nos lo podéis recomendar tanto en el blog de Catwin como en catwin.tv, en nuestras redes sociales o en nuestros canales de YouTube o de iTunes. Nos vemos en catwin.tv